Con esta ovación fueron recibidos los miembros de la rondalla San Pau y su coro por una asociación de jubilados de enfermería de Valencia, agradecida, que llenó el salón de actos del colegio. Y es que, tras un año intenso, con muchas horas compartidas por todos ellos, despidir el curso 2014-2015 con música es un magnífico broche. Es la segunda vez que actuamos, nos quedamos con un buen gusto de boca, complacimos a los compañeros y, al mismo tiempo, nosotros también salimos beneficiados porque, lógicamente, a nosotros nos gusta lo que hacemos y estamos disfrutando también. El repertorio ofrecido por la rondalla San Pau ha sido muy variado, desde algunos clásicos como My Way hasta el género de la zarzuela. Un programa que es bastante variado. Hacemos cosas de zarzuela, cosas de música clásica, hacemos cosas de películas, de boleros. Hemos procurado hacer una cosa bastante diversa para que la gente se divierta y dara para todos los gustos. Un colofón a la altura de las actividades que crecen año tras año en la asociación. Lo mismo que las ganas que tienen los asociados de participar en las diferentes actividades que se van proponiendo cada curso. Ahora, cuando se van a jubilar, dicen, me jubilo como enfermero y me quiero dar de alta como socio o como jubilado de enfermería. Ahora el descanso estival, ya en otoño, a retomar el nuevo curso con toda la energía que tienen las enfermeras y enfermeros jubilados. Seguro que con el buen sabor de boca que les dejó este hasta luego musical, vuelven en octubre con las pilas recargadas y con ganas de compartir experiencias en las diferentes actividades que habrá en 2015-2016. ¡Gracias!